El entrenador Bomac habla sobre el ultimate de Terence Crawford que involucra la pelea indiscutible de Canelo Álvarez. Entrenador Brian Bomac McIntyre tiene plena fe en las habilidades de su famoso cargo. Luego de establecer su supremacía en la división de peso Welter, el 3 de agosto, Teresa Crawford se embarcará en una nueva campaña. Esta vez, su objetivo sería la división de peso mediano-ligero. Ha desafiado al poseedor del título de la AMB, Israel Madrimov. El dúo se reunirá en Los Ángeles en una gran cartelera de la temporada de Riad. Pero muchos followers y críticos sienten que las miras de Baat en realidad están fijadas en otra parte. Ha pasado algún tiempo desde que se habló de una pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez surgió. Mientras que el primero siempre ha sido sincero sobre su interés en el enfrentamiento, el segundo ha sido en común evasivo. De hecho, dadas las diferencias en las tres categorías de peso, la decisión de Baat de reclamar un título en las 154 libras también podría considerarse un paso para reducir la diferencia. Incluso la voz más importante del boxeo contemporáneo, su excelencia Turki Al-Alzic, parece muy interesado en ver a ambos boxeadores entrar en pelea. En medio de todas estas probabilidades, también hay otra gran pregunta. Digamos que se concreta la pelea con Canelo Álvarez. El resultado podría ser cualquier cosa. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso de Baat Crawford a partir de entonces? El zurdo nacido en Nebrez que cumplirá 37 años este septiembre. Entonces, ¿será la pelea de Canelo esa última pelea, su canto del cisne, que no sólo sellará su legado sino que también llenará sus arcas? Detrás de escena, Terence Crawford y el plan posterior al gran partido. Marcos Villegas estaba en conversación con Bomag McIntyre. A medida que la entrevista se acercaba a su fin, el primero retomó la trayectoria profesional de Terence Crawford. Y parece una locura que le guste que la gente mire desde afuera que un tipo que cree que comenzó su carrera a los 35, ¿verdad? Terence termina en 68 en una pelea de Canelo, y pasa de 47-54, y luego termina peleando con Canelo en 68, y luego logra una victoria que parece simplemente increíble. Él dijo. Brian McIntyre respondió que Terence Crawford tiene la capacidad para lograr una hazaña tan grande. Entonces, si quiere concluir su viaje en el boxeo en las 168 libras, entonces muestra claramente el nivel de confianza que tiene en sí mismo. Como alguien tan cercano a él, sabe que el campeón de peso Welter está destinado a la grandeza. Cuando el Lucha Hub Televisión el fundador preguntó, ¿y si ganan estos títulos indiscutibles a los 68? Pat fue la respuesta del distinguido entrenador, quiero decir, todos podríamos retirarnos de eso. Después de eso, ¿sabes lo que estoy diciendo? Podemos retirarnos y simplemente nos sentamos, y hacemos lo que estás haciendo. Seguramente eso hizo estallar en carcajadas a Marcos Villegas. Anteriormente, el dúo discutió en detalle las perspectivas del campeón de peso Welter contra el campeón Uzbeko e Israel Madrimov. Su conversación quedó amarrada en Errol Spence Jr. y Canelo Álvarez. Vomag pesa sobre las perspectivas de Star Pupil contra Canelo Álvarez. Al igual que Crawford, Spence Jr. también está subiendo de división para enfrentar a Sebastian Fundora. McIntyre se encogió de hombros cuando el fundador de Combat Hub Televisión preguntó si había alguna posibilidad de una revancha entre Spence Jr. y Bat. Entonces surgió la pregunta obvia. Villegas quiso saber si el ascenso a la división de peso mediano-ligero fue como un proceso para llegar a una pelea de Canelo para que la diferencia de peso no sea tanta. Brian McIntyre respondió casualmente que si la gente quiere verlo así, son libres de hacerlo. Sin embargo, el hecho es que Terence Crawford se ha enfrentado a tipos mucho más grandes en el pasado. McIntyre dio algunas pistas sobre lo que pensaba sobre las posibilidades de Crawford contra el icono mexicano. Él dijo, Es interesante notar que incluso Errol Spence Jr. ha dado indicios de retirarse luego de la pelea con Fundora. Seguramente la edad ya no es un aliado en el que ambos campeones de boxeo puedan confiar. But Crawford sigue siendo el favorito para ganar el 3 de agosto. Entonces, ¿se quedará en la división? ¿O buscar la unificación del título y luego intentar convertirse en campeón indiscutible en una tercera división récord? Nadie tiene una respuesta clara. Entonces también existe la posibilidad si Spence Jr. derrota a Fundora, y se encuentra con Crawford durante la unificación. Por lo tanto, no se trata de bajar el telón del todo. Quizás tanto Terence Crawford como Errol Spence Jr. todavía tengan mucho que ofrecer al deporte. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que Terence Crawford debería dejarlo después de la pelea con Canelo?